El Tianguis es la celebración más importante del año para quienes se dedican al turismo. Y este año, el Tianguis vuelve a su casa, Acapulco, la ciudad que lo vio nacer, la casa de todas y todos. Esta edición además es muy especial para nosotros. El Tianguis regresa de manera presencial y hoy la luz de esperanza que ilumina al mundo parece brillar un poco más después de los años de incertidumbre. Para esta edición del Tianguis, la Secretaría de Turismo confirmó la participación de 32 estados, 1.850 expositores y 1.450 compradores. Se acordaron más de 62.000 citas de negocios, una cifra récord en la historia del Tianguis. Y tendremos la presencia de 44 países además del nuestro. A su vez, la delegación municipal cuenta con 100 citas confirmadas. Se realizarán hermanamientos de Acapulco con las maravillosas ciudades de Guadalajara, Jalisco, Orlando, Florida y Bogotá, Colombia. Y se realizarán reuniones con entidades de gobierno, agencias de aerolíneas nacionales e internacionales para el intercambio de promoción turística del puerto de Acapulco. Por todo ello, queremos recibirte con una gran sonrisa y con los brazos abiertos. A la Secretaría de Turismo de México, a la Secretaría de Turismo de Guerrero, a las asociaciones, operadoras de viaje, hoteleros y empresarios del sector, no nos queda más que decirles que estamos muy contentos con su visita. Acompañamos y agradecemos siempre su cariño y su confianza. Bienvenidos. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar.